NICO 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 Caro, Caro, ¿me escuchas? Si NICO te escucho, pero no te veo, ¿donde estas? Perdido en el ciberespacio, estoy desesperado, no se que hacer Para NICO, calmate, decime, ¿estas bien? ¿Te paso algo? Algo terrible, me quedé sin crédito y sin datos en el celular ¿Me prestas el tuyo? Toma, pero otra vez NICO, ¿como hiciste? Eh, es que me colgué viendo una serie re larga, buenisima Y después, como me quedé enganchado, me puse a leer un blog donde analizan los capítulos Y cuando iba a cortar, me llegó una notificación y tuve que entrar a verla ¡Menos mal! Resulta que Lucas había posteado algo sobre la serie Y su amigo Julián le comentó que era pésima ¡Cualquiera! Te podés imaginar que ahí nomás me puse a contestarle Le dije de todo No, ¿sabes qué NICO? Me parece que es hora de que aprendas un poco más acerca de cómo comunicarte por la web ¿Y qué más tengo que aprender? Aprieta un botón y ya está No NICO, no es tan así Es como si me dijeras que conociendo las palabras de un idioma ya sabés hablarlo Para que la comunicación sea exitosa Hay que aprender las reglas, los códigos, los usos de ese idioma Sí, no se me había ocurrido eso del idioma Si no aprendemos los códigos en común, no nos vamos a entender Y como en un idioma, lo primero que tenés que saber es cómo hacer Para que tu mensaje llegue a su destinatario Son cuestiones a tener en cuenta Si el destinatario no conoce tu idioma O si tiene poco conocimiento de cómo usar internet Si se trata, por ejemplo, de una persona mayor ¿Vos por qué no conocés a mi abuela? La tiene más clara con internet que todos los millenian juntos La llamas y la conocés Hola, Abu Hola, Nikito, ¿cómo andás? Hola, señora, soy Karo, una amiga del cole ¿Cómo está? Hola, Karo, acá estoy Enseñándole a mis amigas del Centro de Jubilados acerca de internet Algunas les resulta muy difícil Sos re grosa, Abu No es que no sepa manejar una compu Sino que los códigos para comunicarse en internet son distintos Sí, justo eso le iba a hablar a Nico Tuve una discusión por internet mega subida de tono con un chico que apenas conoce Ay, Nico, eso no se hace Hay que saber usar las netiquetas Oh, Abu, disculpá ¿Netiquetas? Karo, vos que seguro sabés Contale lo que es una netiqueta Usted déjenmelo a mí, señora Chao En las relaciones sociales Es importante saber cómo comportarse ante los demás Y respetar ciertas normas que mejoran la comunicación No se le habla de la misma manera a un amigo del barrio Que al embajador de Francia, ¿no es cierto? Eso se llama adecuación al contexto u etiqueta Sí, supongo, nunca hablé con un embajador De la misma forma en internet existen las netiquetas Un conjunto de normas de comportamiento para interactuar con otros Y asegurar así la mejor comprensión de tu mensaje Pará, Karo, ¿todo esto hace falta? No, Nico, pero me moría de ganas de verte vestido de etiqueta Las netiquetas no son obligatorias Pero al igual que cuando hablás un idioma Son herramientas para que el otro te entienda mejor Y de la misma manera que no escribís igual en un examen Que en un chat con un amigo Las netiquetas cambian Para cada entorno digital de comunicación en línea Tampoco escribe un mail igual que un mensajito O que un posteo en una red social Tal cual Veamos las netiquetas una por una Cuando escribís un correo electrónico Hay un campo que es el asunto Y tiene que ser claro y corto El que lo lea Tiene que darse cuenta al toque de que habla el mail Y en el cuerpo del mail Lo ideal es escribir con un orden que le dé más claridad al mensaje Una introducción Luego los detalles Y luego un cierre o despedida Y no olvidemos Que los correos abren un diálogo Y por lo tanto es importante responderlos Si no implican una gran respuesta Por lo menos podemos enviar un recibido Para avisarle a la otra persona que leímos un mensaje Pero eso es muy formal No voy a andar con tantos reglamentos Si le escribo a mi amigo Lucas No, no hace falta Pero si le escribís a la profe de literatura O para pedir un trabajo Estas netiquetas te van a hacer quedar bien Por eso también tenés que cuidar la ortografía y la gramática Un correo mal escrito Puede dar una mala imagen tuya a quien lo recibe Si adjuntás archivos, fotos, documentos Poneles nombres que le sean claros para quien los vaya a recibir Que no tenga que andar descifrando qué es cada cosa Después hay que revisar bien el destinatario A quien le mandas el mensaje También tenés que estar atento con las opciones de Responder Responder a todos Y reenviar Porque se te puede armar un buen lío si te equivocás Como cuando vos le mandaste a todo el grupo el mail diciendo que te gustaba Lucas Séptimo grado, Nico Estaba en séptimo grado y todavía te acordás Pero bueno, sí, ese tipo de líos Pero además del mail tenemos las netiquetas de las redes sociales Y la de los miles de grupos de chat en el celular ¿En las redes sociales? Sí, hay que ser cuidadosos con las redes sociales Todo el mundo puede ver lo que vos escribís Y lo que los otros te responden también Claro, ahora entiendo Le debo una disculpa a Juli Bueno Juli Como dice mi abuela Sobre gustos no hay nada escrito Abrazo ¡Suscríbete al canal!